Hola señores, soy yo de nuevo Sé que no he sido muy buena católica A veces me gana la putería Los fines de semana bebo como albañil Pero pues, resulta que... Saula, hija mía ¡Ay cabrón! ¿Quién eres tú? Déjame adivinar Sí, Obi-Wan Kenobi No, hija mía Déjame darte una pista ¿A quién pusiste de cabeza apenas hace un año y medio? ¡Ay ya me acordé! Tú eres San Antonio de Padawan ¡No! ¡Estúpida! ¡Ay sí, de Padawan! Oye, por cierto, el novio que me mandaste Mira, todo bien, todo verigot, muy fiel Muy atento, herramientón Pero resulta que a la hora del pecado Del fornicio, del cogimiento Pues, este, pues no va una O sea, nada más Dos veces empujones Y ya se acabó todo el show Mira, tú que eres tan milagroso No me lo podrás mandar a un taller Con el niño polla o algo así Si te refieres a... ¿Quién te vedeó? Sí, nada más De Dios Ay, no mames, pinche Toño Perdón, este, estoy un poco incrédula, Santo Varón Ubica a Santiago, el ayudante de contabilidad Ese que te estuvo rogando como por tres meses y medio Y tú mandaste al alberno Ese cabrón Güey, no mames Perdón, Santo Varón Este, pero ¿por qué él? ¿Por qué él? Si está todo carado Todo pendejo Todo niego Ni siquiera sabe sacar una tabla de Excel Mira, hijo, mira No podrá usar una tabla de Excel Pero él tiene una termina tabla Que hace unas buenas chambas Y de dura dura Hija, yo sabía que tú no tienes llenadera Por eso te vendé el milagro Ay, pinche Toño, mi amor Perdón, eh, Santo Varón Pero, ¿por qué no me avisas? Si, pinche Tiago anda con Martita, la de concavilidad Creo que ya hasta se van a casar Recuerda, hija mía Que Dios sobra de maneras misteriosas Aparte, tú no has actualizado tus datos de la iglesia ¿Cómo te voy a avisar? Ah, chinga, ¿cuáles datos? ¿Ya nos mandaste tu constancia de situación fiscal? Ay, Santo Varón Dame otra oportunidad Te prometo ser buena De acuerdo, hija Sé muy sabe, muy prudente en esta ocasión Hija mía, yo soy el padre Agapito Grandini Yo te veo molto desesperada Acompáñame, por favor Vamos a conversar a mi oficina Ay, pinche Toño Con un padrecito Ahora sí te mamaste, cabrón No, pendeja, ese no Ese no, ese no Ese, ese Es mi tendencia Ponle una velita al santo del amor Pídele un novio Pídele un novio Pídele un disclosure